¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y esta vez de cómo modear vuestro RC Bandito Lo imprescindible para este truco es reaparecer en el búnker o venir al búnker en la sesión, ¿vale? Y luego nos vamos a salir del búnker y nos vamos a ir a nuestro Arena World, nos podemos teletransportar o no Pero luego aquí en el RC Bandito tenemos que tener la bomba de control remoto, sí o sí, si no nos va a salir el truco, ¿vale? También se le pueden pasar las ruedas de Fórmula 1 al RC Bandito, así que es muy sencillo Aquí lo que vamos a hacer es en nuestro coche modeado, vamos a hacerle una pequeñita mejora Cuando le hagamos la pequeña mejora vamos a tener que tener preparada una misión de Geralt o de Simeon, ¿vale? Y aquí nos vamos a preparar, mantenemos botón options, soltamos botón options y damos X, ¿vale? Así rápido Luego le vamos a dar a jugar actividad, que es a Sport Rockstar y a una misión de robo de titanes Las misiones de robo de titanes suelen ser, y es que son nada más que de Lester Entonces, ¿cómo saber que el truco de mantener botón options, soltarle dar X no se ha funcionado? Es muy sencillo, nos va a salir en vez del nombre de Lester, nos va a salir el de Geralt o de Simeon En mi caso es del Geralt porque he hecho la misión de Geralt Entonces, nos va a salir aquí, y aquí ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a esperar a que cargue esta pantalla Cuando nos cargue le vamos a dar a salir, y vamos aquí a esperar unos 10 segunditos ¿Vale? Más o menos, en el transcurso de que yo estoy hablando, si lo estáis haciendo acorde con el vídeo Lo podéis ir haciendo, ¿vale? En cuanto esperemos los 10 segundos le vamos a dar a X Y cuando le demos X, un segundo, y damos flechita derecha, pero spameando a muerte Que te canses y todo, ¿vale? Y ahí se va a cambiar Y aquí nos vamos a salir de la misión, y vamos a tener el RC bandito modeado ¿Qué os quiero decir con esto? A mí no me ha salido la primera La verdad, he tenido que cambiar dos o tres veces de sesión Os lo recomiendo que hagáis, que cogéis y cambiéis de sesión Y aquí le vamos a hacer una pequeña mejora para que se nos cargue el modeo Le podemos poner un vinilo, le podemos cambiar la forma, le podemos poner el salto vertical Yo le he puesto eso porque no quiero que se estropee la pintura y todo, ¿vale? Para las miniaturas que vais a ver Y nada, este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así, darle un like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo estáis Y nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!